Muy buenas a todos, bienvenidos al día 5 de Ogres, en el servidor Ogres. Vamos a seguir con la historia principal que es el regreso a la excavación arqueológica. Eso, si no me equivoco, es... no sé dónde es. Ya me perdí, no sé dónde era. Y hablar con ella, Laura Craft, que hace referencia a Laura Craft. ¿Qué es esto? He oído hablar de una torre que ha aparecido hace poco... no, pero esta es aparte. ¿Es esto? ¿Sí estoy bien? ¿En serio? Me dieron una coraza de semi-héroe. Pero déjame si estoy siguiendo... Es que no me acuerdo dónde era esta, güey. Ah, no, sí. Hablar con Henry Holmes, señor, en el Bibliotemplo de Azur. Ya, entonces tengo que ir al Bibliotemplo. Porque hay un señor que es Junior, que ese es de Bonta. Ese es el arqueólogo de Bonta. Ok. ¿Con qué he conseguido...? Creo que he conseguido una de esas bolas de Orishalcum. Que buscamos junto con los arqueólogos de las naciones. Pero tú eres el único que puede certificar su autenticidad. Déjame ver eso. ¿Ese color? Susurra algo sobre el calor que desprende el metal. Hmm, sí. Parece que es... Murmura cosas sin sentido mientras mira un viejo grimorio cubierto de tierra con un fuerte olor a compost. Compost. Muy bien. Puedo confirmarte, con todo mi saber adquirido, que este objeto es, sin duda, una auténtica bola de Orishalcum. Genial. Ya solo quedan dos por encontrar. Muchas gracias y hasta otra. Estamos perdidos. Garn nos va a aplastar. No tan fuerte. Nos van a oír. Pues claro que os oigo. Panda de idiotas. Acercaos. Bueno, ¿me habéis traído el artefacto? Había unos aventureros en el menos... Callaos. No hables todos a la vez. Empieza tú. James. Sé claro y conciso. Entonces seguimos a la chica que quería capturar a un viejo jalato que apestaba. Conseguimos arriconarla y ahí fue cuando llegaron los 15 aventureros. Peleamos hasta el final, pero 20 adversarios furiosos... Bueno, comienzan todo lo que fue la pelea de esa vez. Ya basta. Volved y traedme mi artefacto. Sí, jefe. Sí, jefe. Vaya panda de inútiles. Venga mi bobinito. Siéntate. A la mascota. Que no le hace caso. ¿Me vas a escuchar? Ah, la ocarina. Quieto. Quieto. Te he dicho que pares por los cuernos de Osamodas. ¿Por qué siempre me pasa esto a mí? Alcanzar el nivel 25 y ganar un combate. Bueno, a ver, necesito un... Uno de estos. No, un mob pequeño. Henry Holmes, jr. Henry Holmes, jr. Parece que has encontrado la pista de un segundo orishicalcum. ¿Cómo es orishi? Es que no puedo. Sí, exacto. No fue así. No fue fácil. Pero para proseguir mis investigaciones necesito tu ayuda aquí mismo. En la Universidad Inmaterial de Bonta. Esto... ¿Dónde está tu universidad? Espero que no sea esta choza. Ja, ja, ja. Nunca me cansaré de ver la cara que pone la gente cuando digo eso. Esto es solo un punto de acceso. La universidad está en otro lado. Lejos de aquí. Bajo la protección de los hipermagos. Cuando estés listo para partir, avísame. ¿Hípermalos? Vamos. Que te has quedado conmigo. Volveré a hablar contigo en cuanto esté listo. Vamos de una. Sí, vamos. Me gustaría ir a la universidad. Vamos. Ok. Hablar con Henry Holmes, jr. Para acceder a la universidad Inmaterial de Bonta. Desde cara. En Bonta. Hablar de nuevo con Henry Holmes, jr. O sea, si tengo que hablar de nuevo con él. ¿Y quién es este man? Ah, no. Mierda. No, pero llámalo. Llámalo. Llámalo, llámalo. Espera, ¿qué es esto? A ver, a ver, a ver. ¿Qué es esto? ¿Pero esto es parte de la historia? Que yo iba a seguir. Pero estos me imagino que son los hipermagos. Parecen unos cobardes que meten la cabeza en un libro. Y de ahí no salen nunca. Exacto. Parecen unos debiluchos. No se salen tan débiles en la escuela de hipermagia. ¿Es que no lo sabéis? Pues ahora lo vais a saber a base de palos. No dejarte expulsar de la plataforma. Toma. Ya. Pero esto es otra cosa Aguanta, aguanta, aguanta ¿Esto es? No, esto es otra cosa Ya, hablar de nuevo con Henry Holmes Jr. En el recibidor de la UIP Me imagino que es Universidad B Me imagino que eso ha de significar Va a ser aquí Entrar a la universidad, entrar en la escuela A ver qué dice En la universidad, me imagino Aquí estás Oye, espero que la universidad sea de tu agrado Entonces, ¿cómo vamos a encontrar el segundo Orishalkum En esta universidad? Yo nunca dije que el Orishalkum Se encontrará aquí Pero Vas a poder ayudarme a seguir su rastro Gracias a la mayor Herramienta de la arqueología ¿Ah sí? ¿Eso qué es? ¿Una perforadora gigante? ¿Un detector de metales antiguos y raros? ¿Una bóbola? ¿De esta silica? No digas tonterías Estamos hablando de libros Claro ¿Sabías que el 70% de arqueología Se hace en la biblioteca? En la biblioteca Por ejemplo, leyendo libros Claro La primera etapa consiste En conseguir la enciclopedia Esferolítica Debe estar en la biblioteca Justo detrás de esta puerta Voy a buscarla Mientras tanto Pasaré mis notas A limpio Te contaré más Cuando la tenga en mis manos Perdón Irme Me podría Me parece que aquí uno Sonido rapidísimo Bueno, a ver ¿Qué más hay por aquí? Eh Misiones Ahora, no le digo bienvenido Porque ya estuvo antes Pero es raro Es que la gente se va Viene, se va Es el típico player indeciso Que se va Y viene Va y viene Ahí está Ahí está Ahí está Más o menos me acuerdo Llevar a la enciclopedia Ya, entonces tengo que salir Y hablar otra vez con Junior Mijo Aquí tienes la enciclopedia Esferolítica Ya está ¿Podemos irnos? Excelente Veamos Enri ojea el libro Rápida Y reiteradamente Y lee un párrafo De aquí Y otro día de allá Sí Oh Prosigamos Ah Perfecto ¿Qué pasa? ¿Se sabe ya dónde está El Ori Shalcum? Eh ¿Qué? No Todavía no Aunque he encontrado Una pista interesante Que hace referencia a otro libro Pero Ya veo Tendré que volver a la biblioteca A que sí No, para nada Hace unas horas estaba conversando Con un colega Y me dijo que iba A dar una conferencia Utilizando precisamente Como referencia El libro que necesitamos Es una eminencia En el campo Y no creo que necesite Ese documento En realidad ¿Qué estás insinuando? Vamos a robar el libro En plena clase Así que vas a ir Al anfiteatro Y a liberar En plena clase Al bueno del profesor De ese antiguo Y polvoriento libro Que no necesita Debe de tenerlo En el escritorio Por mi parte Vigilaré que nadie Venga a molestarte Ya veo de qué va Pero bueno Si es uno de los profesores Quien me lo propone Vamos allá No, tengo que vinar Eh A la Z Tampoco Ok Aquí cual puse De acuerdo Que puse Blackman No La Moose No Tampoco está Eh Poco Hay que memorizarme Las respuestas Ok ¿Cuál es el subtítulo De volumen 2 A Magna me dijeron Por ahí Sí Ok Siguiente Libro de las mímicas De los mimics Enciclopedia De los mimics Siguiente ¿De qué trata? Este creo que sí está aquí En el video No, no está Es otra ¿De qué trata La arqueología De Sufokía? El autor cree que Sufokía no merece Ni siquiera el nombre De nación Y tendría que convertirse En provincia En provincia magna No creo que esa sea La respuesta El autor es un Ferviente Defensor De Sufokía Y lo desea Unificar todas las naciones Bajo el sello De Octapodas No me suena Eso de ahí El autor cree que Sufokía no es más Que una gran Pichifactoría No, no creo El autor trata De hacernos reflexionar Sobre la posibilidad De que hubiera Esta de aquí Uh Veo que eres un estudiante Muy aplicado Al que no le asusta Enfrancarse los libros Cuando hace falta Pues ya está Listo Misión cumplida Ahora sí Son muchas preguntas Aquí tienes el Compendium Bolinus Genial Espero que no hayas Tenido problemas Ahora debo relacionar Las anotaciones Extraídas De la enciclopedia Con el contenido Del compendium De nuevo Henry ojea Con fervor Los dos volúmenes Y compara sus notas Y garabatea Apresuradamente Algunas palabras Y entonces Y entonces Y el orishalkun Por el escudo sagrado De feca He encontrado algo Al parecer El antiguo modelo De la copa Bontariana De los campeones Del halabol Llevaba una esfera De un metal desconocido Pero De verdad Tendré que ganar El campeonato De halabol Para obtener la copa Por fin Un poco de acción No tan rápido Joven halato Este modelo de copa Se remonta A hace varios cientos De años Mucho antes Del caos de Ogres Nos hará faltar Localizar la copa Antes de partir A las bravas Así que No me lo digas Otra vez un libro Venga ánimo El objetivo Ya no está muy lejos Muéstrame Al arcaólogo Que hay en ti Vuelve a la biblioteca Y tráeme El códex Halabolium El mayor Almanaque Deportivo De todos los tiempos En él Se registran Todos los partidos Del halabol Celebrados Desde la creación De este deporte Todos Ese códex Halabolium Debe de ser enorme A la biblioteca Se ha dicho Esto es Aquí Perfecto Tengo el códex Halabolium Pronto tendremos El orishalkum Y el artefacto Del templo De octapodas Y arda tanto Que no sobrevive a nadie Uy combate Del orishalkum El啤n De reserva Y el farz Tal De Gutiérrame Sugilir De 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 Intentando conseguir ese mote Porque son varios Son de asustarse Creo que de llorar A ver, voy a hablar de nuevo con Henry Holmes Ah, ya ¿Cómo? Pero por los dioses ¿Y la biblioteca? Lo siento, se ha quemado completamente ¿Qué haremos para encontrar el Orishalkum sin el libro? Nuestra bella biblioteca En fin, volvamos al quid de la cuestión La mayoría de los libros que estaban disponibles allí Eran copias de viejos documentos Encontrados en las ruinas de la antigua Bonta Aquella que fue destruida y parcialmente sepultada Durante el caos de Ogres No disponemos de técnicas para desplazar Y mantener documentos tan antiguos Sobre todo después de su exposición Prolongada a las lágrimas mágicas de Ogres Esto quiere decir que el original Se encuentra todavía en la biblioteca De las ruinas de la antigua Bonta Vamos a ver allí ¿Qué? Por fin un poco de acción ¿De dónde vamos? No tenemos tiempo que perder Vamos a utilizar uno de los portales elementales de los hipermagos Alimentados por la brisa cuadramental Atraviesa este pasillo Y abre la segunda puerta a la derecha Segunda puerta a la derecha Te esperaré en las ruinas en lo que tarde en recoger mi equipo Salta el portal acuático La segunda a la derecha Portal de agua Vamos hasta luego La segunda a la derecha Salta el agua Si tienes preguntas no dudes en venir a verme Por aquí ¿Y hay otro? ¿Se clonaron o qué? ¿O son dos? Ok, bueno Un ligero bug visual Dice que explore Pero no creo que haya nada aquí Debemos recuperar el códex Hala Volium En la biblioteca de la antigua Bonta Aquí en las ruinas Vale, en la biblioteca que hay en las ruinas subterráneas de la antigua Bonta Ya Esto es imposible Dice Sharon En el juego más bugueado Que ha salido Oye, hay más aquí Bueno, no deja avanzar Oh, aquí es, creo Lo de la risa, ¿puede ser? Me suena bastante Encontrar un ejemplar de códex No he encontrado el códice Ahí adentro No he encontrado el códice Ok, ahí fue Muy bien, por fin hemos recuperado el códex Hala Volium Acércate No me quede más relacionar mis notas con el códice Veamos Impresionante No me creerás Si te lo digo Pero quizás La copa Vamos Van hablando rápido estos manes Vámonos al cementerio Vamos para allá 1-2-1-2 Examinar la tumba de Can Carcasa Bueno, es que son varias Lasho No me traje No me traje La tumba de Khan Kharasa Perfecto, echémosle un vistazo a esta copa ¿La copa? Ah, están diciendo la frase que dicen Ya basta Estoy harta de que siempre me sigáis Esto ya se va a acabar Pero, ¿a dónde vas con esa ropa? Es la de Timmy's Timmy's Pues bien bonita Ya está bien de volarse de mí Estos mortales os van a dar un buen escarmiento Nos casaste una vez Pero hoy somos mucho más fuertes Increíble la referencia que hacen A Pokémon Vencer al Team Croqueta ¡Suscríbete! 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 No, no, no. No, no, no. Bueno, he dado con la pista de un antepasado jalabolista por aquí. Tengo que irme. Ven a verme si necesitas algo. Hasta otra. Qué belleza, silvestre. Y este me imagino que es jalabolista. ¿Pero qué es todo esto? Jaleo. Te jaleo. Por el amor de jalabol ya no puedo ninguno descansar en paz. Por el escudo de Fekka. Un gostofo. Fantasma. No un gostofo cualquiera. Soy Khan Carcasa. El campeón de jalabol y aventurero. El eterno. Oh, perfecto. Te dejo a Khan a ti. Yo voy a ver a Mimi. Conversar. Para mí que se gustan. Qué bien. Vaya respeto por los ancianos. Gracias. Para mí que se gustan. Entonces tengo que hablar con él. Pues sí, chavalín. ¿Cómo te quedaste? ¿A que nunca habías visto un Yopuka tan impresionante como yo? Lo mejor de lo mejor, colega. Perdona que te interrumpa. Pero la copa esa no es de verdad. ¿A que no? ¿Cómo? Claro que no. ¿Me tomas por un Yopuka? Bueno. Tú ya me entiendes. Dejar el símbolo de mi grandeza al alcance del primer Anutrof que venga. Por los doce. La copa está segura en el estadio de Halabol. De nuestra gran bonta. Un monumento a mi gloria. Que todos los aspirantes al título de campeón pueden admirar en cada partido. Oh, el estadio de Halabol. Ya estamos tardando. ¿Vas al estadio? Fabuloso. Tienes mucha energía. Como mi viejo amigo Lloris. Me recuerdas a él con ocho años. Jejeje. Te acompaño. Adelántate. Nos vemos allí. Yo tengo mis entradas. Listo. Hay que seguir. Lloris. La verdad que. Uno. Yo habiendo jugado. Habiendo jugado Waben. Ya más o menos identifico los personajes. El Lloris. El Destepin. Algunos. Algunos. Esto. A ver. ¿Puedo ir por aquí? Porque por aquí. Por aquí no hay entrada. ¿No? No. Esto es decorativo. Amalia. Bueno. A ver. ¿Qué es más? ¿Masmo? Por mi parte. Como te dije. Estoy intentando recuperar la pista. De uno de mis antepasados. Que por lo visto. Fue jalabolista. En la época de la antigua Bonta. Se supone que fue el guardián. De mi ocarina. Durante un tiempo. Así. Pues Henry. Y yo vamos a buscar. Una antigua copa. Oxidada. En el estadio. Y. Así. Pues yo voy a aprovecharme de. Vais a poder aprovechar toda mi grandeza. Y poder. Mientras busco la información que necesito. Osa moda. Vela por vosotros. Ya. Claro. Y bueno. ¿Cómo has hecho para llegar a estas ruinas? Me imagino que no pasaste por la universidad inmaterial de Bonta. La universidad Inmake. No. Yo he llegado por el geyser de ahí. Detrás de ti. Mi magicarpa me fue de gran ayuda. Para ir por las corrientes. También creo que se puede acceder por aquí. Parece confuso. Simplemente les pregunté a los ancianos. De la región. Y. Por unas camas me dijeron. Cómo llegar a este sitio. Por unas camas. Contries. Yo he tenido que leerme libros. Y libros. Y libros. Y vermelas con libros. Y bueno. Continuemos. Al estadio de Jalabón. ¿Qué hay aquí de. De Crupier? Este es un set 28. Set 30. Uy. Esto va a pear. No. Es un amuleto. 9 dominio. 8. Miniatura de Khan. Y esto que es pancarta. Ah. Pero esto es una pancarta. A ver. A ver. Si tengo las fichas. Chuta. Eh. Dime que si tengo otras fichas. Bacán. 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 Porque es una descolación en piezas. Y. Título de oro adquirido de la nación. Ya que estamos. Para ir cambiando los títulos. Porque no me sale aquí. Ningún título. Dragoboy. Ventureros. Celestiales. No me sale. Bueno. Espera. ¿Puedo entrarme el casaco aquí? No. Chuta. Bueno. Ya después. Quiero ver cómo queda. De hecho debería ponerlo en el Rubilax. Ese. Esa decoración. Ahorita voy a revisar qué tal es. Y. 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 ¡Gracias! 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 Ajá, pero aquí esto sigue una mecánica Muy bien, ahora sí que sí Desde aquí veo brillar la bola de Ori Shalcum No tan rápido muchachos Si queréis la copa os la vais a tener que ganar Deberás enfrentarte a mí En un partido de Halaborn Todo vale Y no os voy a dar ninguna ventaja Uff Buah, estoy aquí Voy a ver si acaso A ver como era A ver como era Listo Ahí me dieron la bolita Bien hecho Un gran partido La copa es tuya Te lo mereces Te gané el campeón Formidable Ya solo nos queda llevarla Y a Astro para que la vea Mi padre Por aquí Sígueme Ok No me dieron drop O sea, no me dieron nada Me dieron un caramelito En la bolsa del Del anotrof ¿Dónde es? ¿Por aquí? No, por aquí no es Ah, por aquí Peleas Henry Señor que identifica Ok, ahorita tengo que ir a la biblioteca Unas Kusus Kusugo Muy bien Aquí haciendo las misiones principal Y ya Esto ya es lo último Hablamos con el señor Creo que tu hijo y yo Hemos encontrado Un segundo Orishal Kun Pero creo que solo tú Podrías decirme Si es auténtico o no Déjame ver esto Claro Él es el que identifica Si es auténtico o no Estas bolas que necesito Ya basta Ni una palabra más Panda de inútiles No soporto más Vuestro lloriqueos Escuchadme bien Esta es vuestra próxima misión Encontradme Un submarino Y una tripulación de Fiar Y no volváis Hasta que hayáis cumplido La misión ¿Entendido? No habrá una segunda oportunidad Si jefe Claro que ya lo has derrotado Dos veces Y ahora Largaos Fuera Vaya panda de inútiles Venga vamos a entrenarnos Un poco Y claro Aquí esta man Intenta entrenar A sus pokémones Pero no le hacen caso Le mira el móvil Y mira para todos los lados Oye pero este mod de sin No hay en Wakfu Este es un mob Y acá está mi abuelita Mira Ok Ok Pero bueno Ya esta misión En la seguiría En el día Seis Sería Y ya eso lo haré En el transcurso De esta semana Y ya está mi abuelita Y ya está mi abuelita